Nostalgia Nostalgia Noche llena de recuerdos Bajo este cielo azul Cantando solo para vos Quisiera verte aquí mi luz Canciones al viento son Espero que lleguen a vos Y te despierten suavemente Con una caricia amor Noche llena de recuerdos Bajo este cielo azul Cantando solo para vos Quisiera verte aquí mi luz Esperaré en el cordón De la vereda otra vez Con mi guitarra y mis sueños Hasta que vuelvas a ser Esperaré en el cordón De la vereda otra vez Con mi guitarra y mis sueños Hasta que vuelvas a ser No te llenvadamente No te llenve Esta vez Gracias.